¿Qué? Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad, una semana más de mi nueva alimentación, una semana más de videos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va el día de hoy? Espero que muy bien. Yo aquí con calorcito, pero mejor que el video pasado, porque está un poquito mejor, no tanto, pero un poco está mejor. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les fue esta semana? Cuéntenme, déjenme en los comentarios, así puedo saber un poquito más de ustedes. Y chatemos ahí un poquito en lo que es el feed del video. Mientras me van escribiendo ahí en los comentarios, saben que tienen que suscribirse al canal, dejadme un comentario, un me gusta, un corazón. Y todo lo que les pido siempre que ayude un montón, muchas gracias por el amor y el cariño y los comentarios y todo lo que me dejan en serio, se los agradezco un montón. Es lindo saber que la pasan bien, que disfrutan, me encanta, me encanta porque una de las cosas que tenemos los artistas es que por más que hagamos lo que hacemos porque lo amamos y porque nos encanta, también es una manera como de ayudar a la otra persona a que pueda despejarse un poquitito de sus preocupaciones o de lo que le pasa y pueda estar un poco mejor. Así que eso a mí me alegra un montón, así que muchas, muchas gracias en serio. También claramente, ¿eh? Saben que tienen que seguirme en mis redes sociales, que aparezco como jolabad, ok, tanto en TikTok como en Instagram. Así que ahí estoy todos los días subiendo Reels y TikToks y también en Twitter. En Twitter solamente estoy para pelear, no hago mucho más que eso, pero bueno, por si quieren verme pelear, ahí también me pueden encontrar. Antes de seguir hablando, ¿saben que tienen que ponerse una pausa y hacerse su juego del momento de la semana? Que en mi caso es matecito. Volví a tener ganas de tomar mate, hacía bastante tiempo que no tenía ganas de tomar mate, estaba full café, pero ahora dije mate, mate, mate. Ustedes que están tomando whiskycito, matecito, fernecito, café, té, leche de almendras, leche de vaca, déjenme en los comentarios. Los lácteos hacen mal. Yo les quiero contar algo que yo no sé si sabían. Los lácteos son súper alergicosos, dan mucha alergia, dan mucho moquito. Por eso yo estoy así, porque comí helado y no lo debería haber hecho. Generan flema, inflaman, no son buenos. Ustedes saben que en Broadway la gente que firma un contrato y la gente que es alérgica por contrato no puede consumir lácteos. Lácteos que tengan lactosa. Los que no tienen lactosa, como por ejemplo la manteca, la crema de leche, los quesos duros o la ricota, sí se pueden consumir. ¿Sos alérgico? ¿Tenés mucho moquito, mucha tosecita, mucha cosita? Tenga los lácteos y vas a ver la magia que es. Y ya está. Así que espero que tomen leche de almendras, ¿sí? O de coco. Nada, datazo. No sé si les interesaba, pero yo lo tiré como para que lo supieran igual. ¿Qué vamos a hacer en el video de esta semana? En el video de esta semana voy a hacer algo que ustedes me pidieron en el video de Dana en Wicked, que me lo vieron muy poco ese video. ¿Me lo pueden ir a ver? ¿Lo voy a dejar por acá? ¿Para que lo vayan a verlo? Me lo van a ver ese video porque no me lo vieron nada. Ay, por favor. Y me pidieron bastante a Dana en Wicked y se los hicieron y me lo vieron, así que me lo van a ver. Y la perra seguía y seguía. ¿Qué me dijeron? Que reaccionara a algo del Samsung. Quería hacer a reaccionar a amor ordinario. La he escuchado un par de veces hacer esta canción en vivo y a mí me encanta lo que hace. Pero no en este, no en el Samsung. De hecho me descargué entero el show del Samsung para verlo después porque me dijeron como que es buenísimo, que está genial, porque está no sé cuántos pisos arriba, elevada, con viento, con todo. Entonces es muy complejo. Así que con toda esa información me dio muchas ganas de reaccionar, ¿sí? Como digo siempre, es mi punto de vista, mi opinión, mi ojo crítico, que puede ser distinto al tuyo. O al tuyo, 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 todos son válidos, ¿sí? Así que no peleen, que igual si pelean en los comentarios les voy a contestar. Como hago en todos mis videos, yo contesto todos los comentarios, sean buenos o sean malos. Acá hay libertad de expresión, si me pueden decir lo que quieran, yo voy a comentar, ¿sí? Ah, esto acá blanco, perdón, yo sé que no sé si es tan lindo, pero bueno, es el cuadro, porque si hago el cuadro más para allá para que se vea toda la cortina de fondo, se ve las patas de la cama. Y prefiero que se vea eso blanco, perdón. Sin más preámbulos, vamos a ir a la reacción. Se escucha muy lindo. ¡Apa! Este agregadito nunca lo escuché. Me gusta, me gusta. Porque ya te hace entrar como en un clima distinto. Banco. Alimentando un recuerdo gris. Se escucha súper en vivo. ¿Qué escuchamos hasta acá? Primero, súper vivo, vivo, recontra vivo. No hay base, no hay soporte. Hasta ahora no escuchamos ninguna corista, ni ningún corista. Así que está su voz plena, full, full. Me encanta como este escenario grande, como este plato inmenso con estas puntas. Banco. Esta canción es súper importante para ella porque ya todos sabemos, eso no hace falta que lo explique. Entonces, ya me está transmitiendo desde el principio, dolorcito. Ustedes ya saben que a mí me encanta como transmite Dana y como ella interpreta. Pero quizás al saber la historia, sabemos que acá hay detrás algo bastante pesadito. Entonces es como que ya solo me desgarra del solo verla. Ya vimos también lo que suele hacer Dana siempre, que es modificar las canciones a como están en el CD. Eso me encanta. Lo hizo en el principio y lo hizo en el final, antes del estribillo. Le agregó ese melisma distinto, hermoso, súper lindo, chiquito, tranqui. Pero me encantó. Ya empezamos muy bien. ¿Por qué dejas de estar volando? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo eso! ¡Lo llevó a cabeza! Dana es raro que lleve cosas a la cabeza. Me encanta. ¡Qué lindo! Su cabeza es potente. O sea, su voz de cabeza no es chiquita. Tiene cuerpo como toda su voz. ¡Qué lindo que fue eso! Que yo recuerde así como rápido, tipo, a ver, acordate, 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 acordate. No es normal que ella lleve voz a cabeza. Ella o belting, 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 belting. O estira su pecho, ¿sí? O hace sus whistles. Pero no abusó tanto la voz de cabeza. ¡Qué lindo! Quedó súper, súper agradable, dulce. ¡Me encanta! Acá ya empieza como a ponerse power. Eso también lo acaba de cambiar. ¡Qué lindo! Ese tú muy hermoso. ¿Qué? Él no hagas. ¡Ay, más rockero! ¡Ay, no, 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 no! ¡¿Qué?! ¡No hizo el whistle! ¡E hizo todo esto! ¿Qué fue toda esta secuencia? ¡¿Qué?! Vimos muchos melismas acá, vimos muchos rollings, vimos, de nuevo, hubieron vocecitas de cabeza. Está haciendo bastantes juegos para los graves, para abajo. Me gusta, esos melismas como más graves, y no siempre como ir tan arriba, me copa. Y no hizo el whistle tone. ¿Por qué será? Pueden ser varias cosas. Puede haber estado mal de la voz, puede haber tenido miedo de que quizás no llegar. Lo puede haber solucionado ahora, pero se vio bastante ensayado. Lo que hizo acá. No se vio como improvisado. O sea, toda esa secuencia que hizo reemplazando a Whistle, estuvo muy linda. Estuvo muy clara, estuvo súper precisa. No hubo nada raro, no hubo nada extraño. Entonces, me da a pensar que, o ya venía Rari de la voz, y decidió no hacerlo. O si no, dijo, lo voy a cambiar. Y no, o sea, porque aparte también hay algo que hay que entender. El whistle tone es un adorno, no tiene que ser algo que uno lo cante todo el tiempo. Si uno está todo el tiempo haciendo el whistle, todo el tiempo, todo el tiempo, ya cansa. Entonces, me gusta mucho que no lo haya hecho. Ya sabemos que lo hace, entonces, amo. Y aparte estas cosas que sorprenden, que llaman la atención. Y que cambió, lo hizo en belting, después tiene una cosita con voz de cabeza. O sea, muy lindo. Así que a mí no me molesta que no lo haya hecho. Gracias, Dana, por este cambio, por estas modificaciones. Banco, banco, banco. Que lindo es eso, suave, chiquito. Esa voz de... ¿Qué? ¿Qué? ¡Esto! ¿Qué? Realmente no lo puedo creer. ¿Ven por qué la amo? ¿Ven por qué, digo, esta señora merece más reconocimiento? ¿Merece estar en lo alto de lo alto de lo alto de lo alto? Lo hiciste de madre. Como dice el meme. O sea, esta señora me tapó la boca. Yo diciendo, ella no usa mucho la voz de cabeza y suena tan linda. Y acá le dio con de todo. O sea, toda esa parte que hizo con voz de cabeza fue hermosa. Que la vamos a volver a escuchar. ¿Qué? O sea, y encima sostenido. Y encima frenó. Y encima, o sea, yo no lo puedo creer. O sea, es hermoso. Es muy, muy lindo. Muy bello. Aparte está claro. Está clavado. Pero a la vez se escucha como llorado el sonido. Como sufrido. He de decir. Creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Creo que mucho más no tengo para decir. Que de todas las versiones que escuché. Fue el que más me gustó. Hay muchos recursos. Tantas variaciones. Se acaba de convertir en mi versión favorita. Sin tener el whistle. O sea. Una locura. Que me hubiera gustado verla por ahí más conectada. Sí. Porque empezó bastante conectada. Pero después siento que estuvo como bastante igual. No se rompió más. Me hubiera gustado que se rompa más. No lo voy a mentir. Perdón. Yo sigo queriendo más. Pero bueno. Es lo único que tendré como para criticar lo otro. Impecable. Hasta acá llegó el video de esta semana. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Y qué creen con respecto a este clip? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Piensan igual que yo? ¿Piensan distinto? ¿Esta persona no les gustó tanto? ¿Les gustó más otras? Déjenme en todo eso que quiero saber. También déjenme en qué tienen ganas de que vea. A que reaccione. Y a que comente. Así uso sus ideas. Y también las uso al canal. Para que las puedan chusmear ustedes. Obviamente saben que me tienen que seguir en mis redes. Que aparezco como Joelabadok. Tanto en Instagram como en TikTok. Y claramente suscribirse. Dejar comentario. Me gusta corazón. Y todos los que les pido siempre. Así cada vez somos más. Y ayudan a que mis videos se vean cada vez más. Muchas gracias por el amor y el cariño de siempre. En serio se les agradezco un montón. Que tengan una hermosa semana. Pásenla bien. Disfruten. Hagan lo que aman. Que es lo más importante. Y nos vemos en el video de la semana que viene.